Uno de los quirófanos del Hospital Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado no cumplió con los estándares de seguridad que se requerían para que pueda operar. Por tal razón, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia ordenó su cierre temporal hace varios meses. Se le realizó un cierre al quirófano, ellos pidieron posteriormente el levantamiento, se les dijo que hasta que no fuesen muy claros y no pasaran los planos por aprobación de la dirección seccional y no cumpliera con todo, no se les hacía el levantamiento. Este centro hospitalario ya cumplió con uno de los requisitos, como lo es la entrega de planos. Por esta razón, ya se levantó una de las medidas. Es así que ya pueden realizar las adecuaciones de infraestructura en la zona de quirófanos. Cuando cumplan con todo lo que tiene que ver con infraestructura y procesos, se realiza el levantamiento de la medida, o sea que pueden volver a operar en este quirófano. La Dirección Seccional de Salud ya envió al oficio el Ministerio de Protección Social pidiendo la inclusión de la adecuación y esterilización de este proyecto en el plan bienal. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Ministerio. Por esta razón seguirá fuera de servicio este quirófano.